Puedo enamorarme un día y otro desenamorarme Puedo perder la batalla si yo quiero que tu ganes Que ayer te quisiera tanto y que hoy no te quiera nada Se debe a la enfermedad que te provoca ser tan guapa Tu falta de sentimientos, de clase y de confianza Se debe a que sin respeto tu belleza se te apaga Y a mi me cuesta muy poco decir no cuando no quiero Hay que ser feliz porque el tiempo pasa y se va Y esos momentos ya nunca más volverán Lo demás se siento y alegría Hay que ser feliz porque el tiempo pasa y se va Y esos momentos ya nunca más volverán Al final es lo que te lleva Ya puedes ser una rosa, ya puedes ser una estrella Ya puedes ser la hijita, la más bonita de la tierra Que si yo te doy cariño y no recibo lo mismo Te recojo mi maleta por cuestiones de principio Ayer te quisiera tanto y que hoy no te quiera nada Se debe a la enfermedad que te provoca ser tan guapa Tu falta de sentimientos, de clase y de confianza Se debe a que sin respeto tu belleza se te apaga Y yo no quiero dormir con el temor de despertarme Hay que ser feliz porque el tiempo pasa y se va Y esos momentos ya nunca más volverán Lo demás se siento y alegría Hay que ser feliz porque el tiempo pasa y se va Y esos momentos ya nunca más volverán Al final es lo que te lleva Y que se va, que se va, que se va Hay que ser feliz porque el tiempo pasa y se va Y esos momentos ya nunca más volverán Lo demás se siento y alegría Y que se va, que se va, que se va, que se va Y que se va, que se va, que se va, que se va, que se va Es la manera que elegí para poder contarte Y quiero cantar contigo hasta la muerte de hoy Y quiero que recuerdes que todo lo que canto Es parte de mi vida y a mi corazón le fue Puede ser que nos veamos otra vez Con nuestros ojos no lo sé Y tú no digas nada Puede ser que nos veamos otra vez Con la misma mirada Puede ser que nos veamos otra vez Con nuestros ojos no lo sé Y tú no digas nada Puede ser que nos veamos otra vez Con la misma mirada Desde aquí se ve todo tan grande Mi alma tan pequeña Y está lleno de estrellas Que prefiero estar en el lugar de siempre Y con la misma gente Que a veces equivocan Que tal vez ya te quiero de verdad Porque lo siento Puede ser que nos veamos otra vez Con nuestros ojos no lo sé Y tú no digas nada Puede ser que nos veamos otra vez Con la misma mirada Puede ser que nos veamos otra vez Con nuestros ojos no lo sé Y tú no digas nada Puede ser que nos veamos otra vez Con la misma mirada Y quien pudiera salir de esta trampa Que me quema de este amor Que me da miedo Porque no tengo experiencia Y quien pudiera salir de esta trampa De este fuego Que me quema de este amor Que me da miedo Porque no tengo experiencia Puede ser que nos veamos otra vez Con nuestros ojos no lo sé Y tú no digas nada Puede ser que nos veamos otra vez Con la misma mirada Puede ser que nos veamos otra vez Con nuestros ojos no lo sé Y tú no digas nada Puede ser que nos veamos otra vez Con la misma mirada Con la misma mirada Con la misma mirada Con la misma mirada Pensando en ti La paso yo Y ves tan fuerte en mí A todas horas Si pienso en ti Mi corazón Relace con los besos de tu boca Te amo sin límite Se te quiere rabiar Tu sonrisa Tu sonrisa es mi esperanza Y tu sonrisa es mi fe Con la puerta de mi alma Entre las lluvia Entre la lluvia y otra vez Viva esta grande en mí Dentro de mi ser Solo tú Solo tú Bendita es mi alegría Mi aire Mi noce guía No dejo de pensar en ti Como te siento Solo tú Tú tienes la medicina Que me dura la sedía Te quiero y a lo de mi Y creo solo tú Tan solo a ti Yo te daré Yo te daré Mi tiempo Mi sentir Mis emociones Si pienso en ti Mi vida Un barranquear de nuevas ilusiones Te amo sin límite Te amo sin límite Si te quiero rabiar Tu sonrisa es mi esperanza Y tus ojos son mi fe Con la puerta de mi alma Entre la lluvia y otra vez Mi vida es tan grande en mí Dentro de mi ser Solo tú Bendita es mi alegría Mi aire Mi noce guía No dejo de pensar en ti Como te siento Solo tú Tú tienes la medicina Que me dura la sedía Te quiero y a lo de mi Y creo solo tú Te amo sin límite Yo te quiero rabiar Sonrisa es mi esperanza Y tus ojos son mi fe Con la puerta de mi alma Entre la lluvia y otra vez Mi vida es tan grande en mí Dentro de mi ser Solo tú Bendita es mi alegría Mi aire Mi noce guía No dejo de pensar en ti Como te siento Solo tú Tú tienes la medicina Que me dura la sedía Te quiero y a lo de mi Y creo Y es que solo tú Bendita es mi alegría Mi aire Mi noche guía No dejo de pensar en ti Como te siento Solo tú Tú tienes la medicina Que me dura la sedía Te quiero y a lo de mi Y creo Que me dura la sedía Mi aire, mi noche y día, podemos pensar en ti Como te sientas, solo tú Si te reí con un momento Canta y no deja de cantar Sueña y no deja de soñar Su pura soledad Si te reí con un momento Tiene de reposar ayer Calla por su juventud Corriéndome los tiempos A los tiempos Ella vino, tabernero Yo soy como los toreros Que hacen coraje en la plaza Sonreír un capote, mureta y espada Ay, 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 Toreo Andando sobre el tiempo, aligera en el paso Me deja ver la nieve, a veces de mi patio Con el cante que tiene, tiene, tiene el ojita Que yo quiero la luna con el niño de la mano Que yo quiero cantar, que yo quiero bailar Ay, bailar, que me queme emborracho Llevo una queja contigo, gitana Gerrante y canastera, que se lleva el pensamiento Tú llevas, tú tienes Ay, la luna llena, ay, luna llena Eres la más bonita, la más serena Eres mares y niñas, verás serena Los hombres te cantan, ay, luna llena Ay, luna llena Ay, luna llena Canta, ay, no deja de cantar No deja de gritar Que ni cielo ni mal Que ni cielo ni infierno Hombre, porque no tarde Que no, que no, que no Que yo soy marinero Llevo una jancla en el pecho de tanto Sufrir ya en las olas del mar Que yo me pierdo, bobo Que yo te quiero, pero te quiero De verdad Ay, de verdad Canta, ay, luna llena 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 De noche no duermo, me acabo pensando en ese momento que la vi bailando con ese vestido rojo tan flamenco que se me tocó llamando de luna arena con mi pañuelo derramaba arte, puro sentimiento La noche pasaba y ya me gustaba, su carita mora me enamoraba Dios es reina, musulmana, no me aguante la saca a bailar que ya bailó conmigo ni chiparrúa Hablando nos conocimos y entre copitas de magas Le confesé mi cariño, si la noche ninguna me pese contando No tengo riqueza, tampoco dinero pa' darte un corazón sano De puro canatero y errante, me busco la vía Como me enseñaron, venido a la calle, maleta y canata Me pasa la semana vinando, 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 vinando Y haciendo canata desde muy temprano Con la luna me despierto, vinando y vinando Con la luna me despierto, vinando, 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 vinando Con la luna me despierto, vinando, 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 vinando